Bonza, esto va por ti. Sé que son momentos duros para ti y para tu familia y te dedico esta etapa de hoy, los últimos 30 kilómetros. Quedan 59, 60, voy a llegar hasta los 90, seguramente un poco más, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Como cuando no los pequeños, plato grande, piñón pequeño, por ti, aquí en Vietnam. Espero que te guste, detalle y nada, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!